Más abajo, así no lo voy a comer, ¿no? Y el pum, 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 pum y la cosa suena. Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 pum. Y la cosa suena. Ra, 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 ra. Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 pum. Como quiero jugar, pásamelo a mente. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te vamos con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te vamos con problemas Pasa la manguera